¡Ya! ¡Dijos de estarme grabando! ¿Para qué no se aguanta? Lo bueno que los videos todavía no son rascahueles. 24 horas, esposados. El que abre primero la puerta gana el lado por donde se va. Miren, miren cómo se cae. ¡Una, dos, tres! Y tú la ha ganado. No, manches, eso es peligroso. No, yo aquí me quedo, mira. Yo te veo. Mira. ¡No! ¡Un carro! No hay copia. Chicos, en el video de hoy le tengo una broma a papá. Le voy a tapar los ojos porque él piensa que vamos a grabar unos TikToks, pero en realidad vamos a grabar un 24 horas esposados. No puedo hablar tan fuerte porque me va a escuchar. Así que vamos para allá a grabar los TikToks. ¿Yo se lo doy? Sí. No manches, qué asco. No, espérate, no, no, no. Bueno, primero Karim, pues si está de asco. Eh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Hola? Vamos a grabar un 24 horas esposa. No, qué trato. Pero son esposas de verdad, ¿eh? Son de coger. ¿24 horas? ¿Quién me va a llevar a la clase de artes? No, así se pueden, yo vi, hay una manera de que te dislocas este dedo, fíjense. Así que ya son las 3.52. Levanten a la mano, papá, por favor. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No manches, la bañaron, yo estoy dando un chono. Acá tengo la llave. 24 horas esposados. Ya tengo esposa, así que ya estoy casado. Ya estamos casados. Eh. ¿Cómo lo vamos a subir? Ok. No, ¿cómo que? Dale. Un poquito cochina en la camioneta, ¿verdad? Es una disculpa. ¡Oh! Por cierto, estaba a 40 grados. ¡Estoy caliente! ¡Oh! Me van a salir a... No puedes bajar el... ¡Oh! ¡Oh! Lo logré. Después de mucho tiempo se logró. Ok, chicos, ya nos vamos. No hagan esto en casa, puede ser peligroso. Bueno, no voy tan incómodo como pensé que iba a ir, la verdad. ¡Ay! Y yo voy con la mano así, estirada. Y luego para dejarlo, ¿cómo va a ser? ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Ah, ya sé! Nos agarramos la mano y nos ponemos una toallita así como de gimnasio, ¿no? ¡Ah! Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y dónde hay una toallita? Traemos un moño nada más aquí. ¡Ah! Pues nos ponemos un moño. ¡Ay! ¡Frina! 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 ¡Oh! ¡Ah! Se están amarradas las manos, no las patas. Por eso, por eso voy normal. ¡Ay! ¡Te vas a bajar por acá! ¡Pelea, pelea! ¡Eh! ¡Cálmate, loco! ¡Ay! Necesito quitar estos termos. El que abre primero la puerta gana el lado por donde se va. ¡Au! ¡Miren! ¡Miren cómo se cae! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡La segura! ¡Mira! ¡No! ¡Un carro! ¡Ay! ¡No hay copia! ¡Ahí está! ¡Tenemos que ir a la policía que nos... ¡No! ¡Tenemos que cruzar aquí la calle! ¡Ahí está brillando! ¡Mira la piso de un carro! ¡Es lo que brilla ahí! ¡Lo que brilla! ¡Ay, ver! ¡Sí tienen frío! ¿Qué? ¡Bajaron con una sábana y el calorón! ¡Estamos a 40 grados! ¡Eh! ¡Nadie sospecha nada! ¡Nos amamos mucho! ¡Chalalala! ¡Sí es cierto! Aquí hay una ferretería. Vamos a preguntar con qué podemos romper esto. Vamos a decir al señor que perdimos la llave. ¡Oiga! ¡Ay, sí! Algo con lo que yo pueda romper aquí. ¡Ah! Con una pinza que sí. Hay unas pinzas así de claca. Vamos preguntando para liberarnos. ¿Ya no quieres estar conmigo? Algo con lo que me pueda liberar de esta mujer. ¡Ah, su máquina! ¡Ah, sí! ¿Pero cuánto cuesta? Pero presto. ¡Eh! Me puedo liberar. ¿Cómo ves? Tú decides. Tú decides. ¡Ah! Que dice que se va a enojar. Tú decides. ¿Te liberas? ¡Ah! Es como córtalas. Ajá. Estoy a un llamazo de liberarme por siempre. ¿Por siempre? ¡Ah! Por siempre. No, bueno. Bueno, bueno. Tengo de ratito, hija. ¿Va? Pero aquí están disponibles. Excelente. ¿Cortaperros se llama? Cortaperros. Somos como perros. ¿Así se llama? Cortaperros. ¡Ah! ¡Pernos! No perros, no perros. Ah, yo dije cortaperros. Ah, bueno. De ratito regresamos por el cortaperros. Gracias. No, 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 no. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Una y una. Está bien. Fácil usted. ¡Ay, espérate! No me subo. Me jalas la mano. Ya agarré. ¿Cómo se llama? Práctica. A ver, es que práctica. Vámonos, muchachos. A ver, me hace falta en la casa huevo y otras cosas. Así que me tienes que acompañar al ETV. No manches, a mí no... Me guste o no, no te estoy preguntando. No manches. No te estoy preguntando. Abrí primero la puerta. Nos bajamos por acá. Ah, le pegas al carro de allá. ¡Au! ¡Oh, está caliente! ¿Mi celular estaba o no? No sé. Me estoy dando un carrito. Y así, pero... Así puede parecer como una... Es la moda. Puede parecer una pulsera. Es una pulsera, así. Es una pulsera buzona. Así. Así ve como que es muchas llaves. Yo necesito unas cosas de mujer. No, vamos a lo de las sabritas. No. Venimos por sabritas. No es fin de semana. Bueno, creo que nadie se ha percatado. No, no. Ahorita nadie se ha percatado. Solamente en la entrada una señora así nos se nos quedó viendo. Nos espalda. Ah, ¿cuál para allá? ¿Es para acá? Luquiza. Necesito llevar una de estas. Bueno, pero rápido. No, hombre, yo quiero a los refrescos. Ah, espérate. Me lastimé. Vamos a los refrescos. No, 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 espérate. Dos horas después. Ok, chicos, ya llevamos nuestras compras, ahora vamos a pasar a pagarnos. Mira, así puedes bajar la mano y pasa desapercibida. No, no, no. Sí. Sí. Con una sola mano. No manches. Ya salimos de el súper, chicos. Y ahora lo que yo hago todas las tardes, como siempre, nunca fallo. Ah, soy chica Jip. Vamos a ir al gimnasio. Me lo está haciendo Adrede, nunca va. Sí voy, sí voy. Me estás jalando. Oye, se me... Me parece que se está empachurrando mano. Ah, es que me estoy quemando. Bueno, pura quejadera. No, por favor. Y la chica Jip apenas vio aquí esta ensalada. Para tu información, esto es nutritivo. Está hecho de pollo. ¿Cómo se llama? Es como si fuera tuétano, ¿no? Así le hago. Tuétano, dice. El cartílabo es bueno. Para los que son chicos, Jim. Engaña a su cerebro, pero no a su estómago. Muy bien. ¿Lo vamos a cambiar? Esto sí duele. No, pues tú ya estás cambiada. Ah, sí, tú te vas a cambiar. ¿Qué? Es que tienes que quedarte de aquel lado. Pues escoge primero la ropa. Ah, sí. Y la tengo esta de box. Porque yo iba a box, miren. Sí. Pagó todo el año y nada más fue como una semana. Me voy a poner este para parecer boxeado. Ajá. Ok. Así es que, pues volteate. Y la cámara también. Me vengo para acá. No te veo. No manches, se está viendo todo. No te veo. No me pagues mi mano. ¿Es en serio? ¿Qué? No manches. Eh, bueno, pero vamos a hacer un siameses, un segundo. Siameses. Creo que sí se puede, mira, con esto. O no se puede. No cabemos. Ah. Mira, así se va. Bueno. ¿No se puede abrochar? No. Así deberíamos ir. Pero es que meten, meten. Ay, pues no puedo. Ah, sí, mira, sí. No manches. No me la voy a abrochar. Ya está abrochado. Ah, bueno, el otro. No la desajalar, neta. Ah, te lo dije. No manches, no. Como vea el gimnasio, voy a quemar muchas calorías. Ay, necesito agarrar energías. Necesito agarrar energías. Hashtag. Mamá dieta. Ay, bien sospechoso. No manches. Bueno, nos vemos chicos. Vamos a hacer, ¿cuánto? Una hora de cardio y una hora de peso. Ay, no manches, ni va a aguantar. Va a decir, guarda ahí ese milagro joven que viene al gimnasio. Usted nunca viene. Nada más su esposa es la que siempre anda bien activa. Ah, me echamos gente. Ok, ok, bueno. Menos mal está solo. Ok. Yo pido esa caminadora y tú la ganas. No manches, eso es peligroso. No, yo aquí me quedo, mira. Yo te veo. Ah. Ok, chicos, aquí está la de 18. Y vean con... No manches, no puedo. Véan, te agarra la orillita. Ah, una. Fíjense. Una, dos, tres. Ah. Ah, todo lo que estoy cargando. Sí, si puedes con la de 18. 12 más, eh. Estoy bien mamey. Mira, ahí está la que carga mamá siempre. La de seis. Y este brazo. Le va a quedar más mamá de un brazo que otro. Se logró. Va a ser la hora de hacer la cena y nos toca cenar hot cakes de avena. A ti te va a tocar darle la vuelta. Solo puede usar, Cori, la mano derecha y yo la izquierda. Así es que vamos a ver qué tan difícil. A ver, te acerco esto. Media de avena, media de claras de huevo. ¡Ay, ay! No, la carne, no. ¿Un plátano? Un plátano, un plátano. Mira, tú sosténlo y yo le jalo. Fíjate, fíjate. Está fácil, ¿la ves? Ándale. Mira, nada más se apachura así. Échale tantita canela. Tantita. Ahora le echamos tantito. O sea, una pizca, una pizca. ¿Ah, con la mano? Sí. Un poquito relax. Ahí está. Para que se relaje. ¿Qué más? A ver. Bien cerrada, si no se va a chorrer todo. Agárale fuerte. Ahí está, ya. Ahí está. A ver, bueno, ahí va. Inspírate de más abajo. Y le dices bien la forma. No, mancho. Nunca hago yo. ¿Con eso le echo más? No, pues ya, ¿qué? Miren, ese tiene forma de deforme. Así te va a hacer tuyo. Ah, es que era con amor. Con amor, así te va a hacer los tuyos. ¿Estás listo? Con la izquierda vas a poder. ¿Nomás a...? Uno, dos, tres. Mira nomás, ¿eh? Algo bien. Ya me estoy poniendo nerviosa donde no me salga a mí. A ver, ahí va Cori. Ándele. Es que necesito que te hagan más para allá. Ay, écheme la... Porque no estabas entrado al sartén. Ay, no le sabe, no le sabe. Ahí está. Ay, se despanzurró. Y listo. Quedó delicioso, amigos. Ciruela pasa. Ya pasó. A ver, vamos a probarlo. A ver, vamos a ver. Ah, se me olvidó. Échale del mía. Listo. A ver, ¿qué tal quedaron? Pues buenos, obviamente. Ah, quedó algo bien. Ay, no exagerada. Como lo suelo. No sabéis por el mundo. Tengo una mala noticia. No, no, no. Ya me hice efecto la avena. No manches. Quiero ir al baño. No podemos ir al baño. El baño está encerrado. Va a hueler bien gacho. Ay, soy una princesa. Las princesas no huelen feo. Ay, va a ser rosa. Vuelo a rosa. No. Ey, no me estés apuntando. Párale para arriba. Dale para arriba. Ahí está. No manches. Dale para arriba. No manches. Ya, apúrate. Ay, espérame. No, ya, ya, ya. Ya, venga, pese, por favor. Ya, bueno. Va a terminar de hacer. Ya, deja de estarme grabando. ¿Para qué no se aguanta? Bueno, lo bueno es que los videos todavía no son rascabueles. Ay, qué temparo, soy una princesa. Ya venimos a recoger a Karim. Les vamos a enseñar el dibujo que hizo. Él está en clase de arte. De dibujo y pintura. Hizo a Garfield. Qué bien chido. Que ayer fuimos a ver la película de Garfield. Está buena. Cierto, sí. Seguimos esposados, Karim. Ok, chicos, ya estamos de regreso en la casa y es momento de finalizar este 24 horas esposados. Ya te vas a librar de mi papá. Dime que tienes las llaves y que no tengo que ir por el cortaperros o no sé cómo se llama esa cosa. Porque fuimos por Karim y se me olvidó pasar con el cortaperros. Iba a ir a que me lo quitaran, pero yo espero que tengas la llave. Debes de tener otra llave, ¿no? Yo no la tengo. No manches, vamos a tener que poner el celular del cortaperros. ¡Karim! Ya saca las, Karim. No, ¿cómo que no? Ah, ya se va tu llave. Sí, acá la tengo. Ah, Karim la tenía. Por fin, nos va a liberar. Reto cumplido, ¿eh? A mí primero, Karim, a mí primero. A ver, ya lo va a abrir, Karim. Ahí está la luz. Ahí está, liberada. ¡Libre soy! Y ya nomás falto yo, espero que abra... Yo te la quiero abrir. ¡Listo! ¡Liberado! Chicos, dejen su like si quieren que hagamos 24 horas esposados, pero ahora Karim y Dilan. Será chido esposarlos. Ah, sería chido, sería chido. Así que bueno, nos despedimos. Despídanse, chicos. Los voy a esposar a ustedes. Bye, bye. Bye. Voy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.